El gran problema del Motorola G85, aunque relativamente no es problema del Motorola G85 en sí, sino también de otros equipos que llevan al Snapdragon 6S generación 3. En este video nos vamos a centrar específicamente en la CPU que lleva el Motorola G85, el Qualcomm Snapdragon 6 generación 3. Ya si quieres ver otros parámetros, próximamente voy a hacer un si vale la pena, 7 razones para comprarlo y su respectivo gaming test y claro, su review. Hay tres preguntas que últimamente resuenan en la cabeza de la mayoría de usuarios que quieren comprar un Motorola G84 o el nuevo Motorola G85. Actualmente todavía puedes comprar un Motorola G84 y tiene un precio muy asequible. Si nosotros vamos a Google y colocamos Qualcomm SM6375, automáticamente la información que obtenemos nos dice que este modelo de procesador es un Snapdragon 695, lo cual es bastante curioso porque también es el modelo de referencia para el Snapdragon 6S generación 3. Hasta este punto surgen tres preguntas. ¿El Snapdragon 6S generación 3 es un Snapdragon 695 maquillado? Número 2, ¿realmente el Motorola G85 es mejor que el Motorola G84? Número 3, ¿realmente esto me afecta a la hora de comprar un Motorola G85? A esto le podemos agregar que actualmente, por lo menos en mi país, el Motorola G85 tiene un precio de $349 dólares, la edición con los motobuts. Claro, posiblemente en tu país tenga un precio más asequible y por eso me gustaría saber en la caja de los comentarios ¿Qué precio tiene el Motorola G85 en tu país? La información publicada por Qualcomm nos dice que el Snapdragon 6375 es un Snapdragon 6S generación 3 y al mismo tiempo un Snapdragon 695. ¿Pero por qué? Y aquí entra un factor muy importante, y voy a tratar de no ser tan técnico para que entiendas mucho más fácil. Todo esto se debe a la lotería del silicio. Puede que más de alguno esté familiarizado con este tema, o posiblemente no. Pero es muy sencillo, no es tan complicado como parece. Digamos que Qualcomm fabrica un gran lote del Snapdragon 695, el SM6375. Entre todos estos microprocesadores, una muy buena parte salen de una calidad aceptable, mientras otra parte salen mucho más puros, o sea calidad premium. ¿Y cómo determinan cuál es calidad premium y cuál es calidad estándar? Llevándolos al límite. En todo caso, los parámetros del Snapdragon 695, en sus núcleos de alto rendimiento, los Cortex A78, teóricamente nos brindan como máximo 2.2 GHz, mientras en los núcleos de alto rendimiento, los Cortex A55, como máximo nos brindan 1.8 GHz. Aparte de este testeo, hacen muchas pruebas más para determinar cuál está dentro del estándar y cuál no. Los que no están dentro del estándar, claro, Qualcomm no los va a tirar a la basura. Entonces, ¿qué hace? Limitarlos a la frecuencia máxima que puedan dar y mandarlos a un segmento más bajo, en todo caso, la línea 400. Y por eso se llama la lotería del silicio, porque Qualcomm no puede determinar cuáles microprocesadores van a estar dentro de los parámetros que ellos esperan hasta que se realicen las pruebas para determinar a qué segmento pertenece cada microprocesador. Y aquí se abre una gran pregunta, ¿y qué pasa con las versiones más premium? Las versiones más premium, al contener menos impurezas, alcanzan frecuencias mucho más altas. Claro ejemplo, el Snapdragon 6S Generación 3. Tenemos núcleos Cortex A78, pero que alcanzan frecuencias hasta los 2.3 GHz de manera segura. Y en los núcleos de bajo consumo de energía, los Cortex A55 alcanzan frecuencias hasta los 2 GHz. Al igual que su GPU, la Adreno 619, también recibe un pequeño overclock. Y claro, estas versiones no se pueden vender como el típico Snapdragon 695, así que teóricamente es como un Snapdragon 695 Plus. Claro, solo que en 2024 se está comercializando bajo otro nombre, el Snapdragon 6S Generación 3. El marketing juega un papel muy importante para poder comercializar esta plataforma móvil como algo nuevo y revolucionario nunca antes visto en la gama media. Porque si te dicen, vamos, tenemos un Snapdragon 695, el cual no ha sido montado en otro teléfono, es mucho mejor que el Snapdragon 695 normal, está mejor optimizado, tiene un mejor consumo energético, lo comprarías si se vende en un teléfono de 349 dólares, o no vayamos tan alto, lo comprarías en un teléfono de 300 dólares. La verdad es que no, hay un gran público que tiene mucho hate contra el Snapdragon 695 normal. Y ahora, al ver un Snapdragon 695 Plus en un teléfono de 300 dólares, si bien es una mejora bastante notable y la diferencia de rendimiento sí es perceptible, ni siquiera se compara con el Snapdragon 6 generación 1 normal, el cual sí está muy arriba, con una diferencia de hasta el 30%, y que claro, se puede encontrar en dispositivos del mismo rango de precio. Está claro que venderte un Snapdragon 695 Plus presentado en octubre del año 2021, a pesar de que tenga un mejor rendimiento que el Snapdragon 695, no es nada viable. La solución, muy simple, montarlo en la tercera generación del Snapdragon 6, pero agregándole una S para que el usuario sepa que es una versión Lite del verdadero Snapdragon 6 generación 3, aunque no tengan nada que ver. Tengo que reconocer que el rendimiento del Snapdragon 6S generación 3, se ha mejorado en comparación al Snapdragon 695. Quizás la diferencia no es tan grande, es alrededor de un 10 a un 15%, dependiendo de la situación, porque al final del día son números, la experiencia real es la que vale, pero no solamente yo he notado esa diferencia de rendimiento, hay muchos de ustedes que me han comentado que con este Motorola G85, y uno que otro que ha cambiado del G84 al G85, sí notan esta diferencia de rendimiento. También notan una mejora en el consumo energético, y en cuanto a gaming también hay una diferencia notable, no tan grande como muchos esperan, pero sí hay mayor estabilidad en algunos títulos con cierta calidad gráfica, a comparación de otros teléfonos con el Snapdragon 695, incluso de la propia Motorola, en los cuales con la misma calidad gráfica hay demasiada bajada de FPS, cosa que sucede mucho menos con este Snapdragon 6S Gen 3, por lo menos en el Motorola G85. Ahora bien, a pesar de que el rendimiento ha mejorado bastante, y dices, ah me voy a pasar del Motorola G82 al Motorola G85, la diferencia no será tan grande como por ejemplo pasar de un equipo con Snapdragon 665, a un equipo con Snapdragon 6 Gen 1, si habrá diferencia pero no será un cambio tan radical como por lo menos la mayoría espera. La competencia juega un papel muy importante en esto, y es que en el rango de precio en el cual se encuentra el Motorola G85 actualmente, hay equipos que montan procesadores Dimensity con un rendimiento brutal en este mismo rango de precio, que dejan opacado literalmente el Snapdragon 6S Gen 3, y no solamente en rendimiento bruto, en ISP, conectividad, tienen soporte incluso para memoria RAM LP de DR5, y dejando de lado los equipos de MediaTek, también tenemos equipos muy buenos por 300 dólares, los cuales vienen acompañados del Snapdragon 6 Gen 1, del Snapdragon 7 Gen 1, ya sea la versión normal, o la versión Accelerate Edition, del Snapdragon 7 Gen 3, o del Snapdragon 7S Gen 3, que a pesar de ser una versión S, es mucho mejor en rendimiento que el Snapdragon 6S Gen 3. Al ser una versión overclock del Snapdragon 695, tenemos ciertos problemitas, y esto va más allá del rendimiento, a pesar de que tenga un rendimiento muy aceptable, los procesadores no solo se miden por rendimiento. Número 1, mantenemos el mismo modem de conectividad, el Snapdragon X51, limitándonos a LTE categoría 18. Está mal, no del todo, pero sí tienes que tomarlo en cuenta. Estamos limitados a Bluetooth 5.2 como máximo, limitados a utilizar tecnología UFS 2.2 como máximo, limitados a utilizar tecnología de almacenamiento como máximo LP de DR4X, y por esta razón no se puede colocar como en otros equipos de Motorola LP de DR5, limitados a utilizar como máximo 12 GB de memoria RAM, que no está nada mal, y por último, y quizás un poco importante, limitados en el ISP, lo que significa que no podemos grabar vídeo en 4K a 30 FPS. Estamos limitados, al igual que en el Snapdragon 695, a resolución Full HD a 30 o a 60 FPS como máximo, que no está mal, pero en este rango de precio, hay muchos equipos que te ofrecen 4K a 30 FPS, así que tanto en el apartado del vídeo, como en el apartado fotográfico, estamos limitados al mismo ISP que se monta en el Snapdragon 695 normal, y aquí ya depende bastante de la optimización del software que Motorola logre en el apartado fotográfico, para obtener mejores resultados, y también del sensor que escogió para montar en este Motorola G85. Mira, si te soy sincero, yo estoy más que satisfecho con el rendimiento del Motorola G85, como te comenté anteriormente, el rendimiento es muy bueno, se nota la mejora, la autonomía también ha mejorado bastante, aunque tengamos en cuenta que es un dispositivo totalmente nuevo, pero en gaming hay una diferencia un poco notable, más que todo basándonos en estabilidad de FPS, funciona excelente en el día a día, suficiente para la mayoría de usuarios, pero que lastimosamente, si le exiges un poco más de lo habitual, más que todo, hablando específicamente de rendimiento, te puedes quedar corto, sumándolo en el rango de precio que se encuentra actualmente, lo cual es muy importante. Y por otro lado, hay un grupo de personas, a los cuales no les gusta para nada el Snapdragon 695, por mucho tiempo, yo defendía el Snapdragon 695, y es que su rendimiento no estaba nada mal cuando se presentó al mercado, y actualmente sigue siendo muy solvente para la mayoría de tareas del día a día, pero lo que sí no puedo defender es el precio al cual se comercializa este dispositivo, teniendo en cuenta que hay mejores opciones en líneas generales en este rango de precio, y no solo centrándonos en el tema del rendimiento, sino en el apartado fotográfico y calidad en general. Pero si me preguntas, a verdad, a mí me gusta el Motorola G85, y me quedaría con él, para uso del día a día. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿te afecta que el Motorola G85 lleve el Snapdragon 6S Generación 3, un Snapdragon 695 con overclock? ¿Será más que suficiente para tu día a día? Si es así, dudo que tengas problemas con el Motorola G85, porque la verdad, es un gran equipo. Gracias.